Hola amigos de YouTube, el día de hoy quiero mostrarles el unboxing de esta memoria SanDisk Ultra, es una memoria USB pero que a la vez es una memoria OTG para nuestros equipos celulares o tablets, quédense en el siguiente vídeo para verla, comencemos como pueden ver acabo de adquirir esta memoria de la marca SanDisk, es una memoria USB pero que al mismo tiempo es una memoria OTG, en las especificaciones nos dicen que es una memoria que corre una velocidad de grabación de 130 MB por segundo, esta es su velocidad de transferencia de archivos, pueden ver que viene en este empaque, dice que ha sido diseñado para los dispositivos móviles, es una SanDisk Ultra, el modelo Dual Drive M3.0 para teléfonos Android, la capacidad que he comprado es de 16 GB, como ven nos muestra el mecanismo también de la memoria, dice que esto corre de un lado hacia otro y más especificaciones del equipo, bueno esta es la presentación en la que nos nos llega esta memoria, bastante pequeña, bastante disminuta esta es la presentación en la que viene, lo pueden apreciar más cerca de la cámara y vamos a ver el mecanismo que dice, giramos, deslizamos, perdón, hacia un lado y deslizamos hacia el otro, es una memoria bastante, bastante disminuta y ahora voy a probarla con mi dispositivo, con mi teléfono, ahora voy a probarlo con mi teléfono celular, a ver que es lo que sucede, es un Meizu M5C, vamos a ver, buscamos la memoria, vemos que aparece un mensaje que dice, dispositivo externo, está dice, ves el dispositivo externo ahora, abrimos, y bien aquí vemos el contenido de la memoria, vemos que está conectada, pero como es una memoria totalmente nueva, no tiene aún nada agregado, pero vemos que es totalmente simple, totalmente fácil, pero vemos que es el proceso bastante simple, nada complicado de reconocimiento de la memoria, vemos que es muy fácil, si tuviéramos archivos, música los lairía automáticamente, repito, este es un Meizu M5C, Meizu, y lo reconoce bastante fácil, sin ningún inconveniente, sin ningún problema, así que al parecer es una memoria bastante fiable, bastante de confiar, y esto amigos ha sido todo el vídeo de hoy, espero que les sirva de ayuda, si es que piensan comprar esta memoria, está bien, está totalmente, está bien, bastante apropiada para estos dispositivos, si quieren guardar y almacenar, y si desean comprar esta memoria, es el modelo Dual Drive M3.0, como ven, el otro lado es una memoria 3.0 de alta velocidad de transferencia, así que podría decir que esta es una memoria totalmente recomendada para estos dispositivos, para su tablet, teléfono, computadora o laptop, y espero que este vídeo les haya gustado, les haya servido, si es así dejen su comentario, dejen un me gusta, y si hay alguna pregunta dejen en el cajón de los comentarios, esto ha sido todo por el presente vídeo, muchas gracias, hasta el próximo vídeo, nos vemos.